Escápate es presentado por Diario La Verdad, siempre adelante, compartiendo el sentir Zuliano. Mi entrenamiento personalizado es gracias a Truth Trainer, de Angelina Sardi. Tu abrazo se consume mi tiempo y en ti yo quiero descansar. Hay noches de hielo, hay alas caídas, llovizna en la acera. Tu cara divina, si tuviera que elegir. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo especial de Escápate. Hoy me encanta poderles presentar a ustedes a un argentino mexicanizado, a un aficionado del fútbol y del básquet, a un hombre que tiene como lema la música es para compartir y no competir. Y por eso hoy en día es el amigo de todos, el más querido de la música y de la industria. Señores, tienen más de 20 colaboraciones en su haber. Discos de oro y de platino en su carrera maravilloso. Y hoy se presenta para nosotros ese ser humano detrás del gran artista Noé Charisse. La vida es un puñado de sueños y besos en la oscuridad. Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán. Hay mil canciones detrás y te quiero, ternura en una maravilloso. Noé, bienvenido a la cámara de Cápatres de Ya. Primera pregunta, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Chávez. Excelente. Primera pregunta de la entrevista, ¿voy bien? Ok, con esta, Noé, por supuesto, Escápate. ¿Cuántas colaboraciones tengo? ¿Cuántas? ¿20 colaboraciones? No, mucho más. Perdí la cuenta de cuántas llevas. No, no, pues sí tiene sentido, porque sí, supongo que he hecho mucho. Y creo que en los últimos tres años, de esas 20, debe ser como un piezo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, comenzamos con esto de los números y yo comienzo preguntándote eso precisamente. ¿Eres bueno en matemáticas? Más o menos. Ah, era de los que sacaba como cuánto ahí. Era pésimo, pero después tuve un maestro, un profesor que mi madre me puso fuera de escuela, porque sí estaba llevándome todas las materias. Entonces, este, me... Puro tocar, puro tocar, y tocar, y tocar. Sí, sí, entonces me puso a este profesor que me dijo que empecemos de cero. Ok. Uno más uno. Exacto. Y uno es uno, exactamente. Y fíjate que era un tipo muy interesante, pues me hizo entender la lógica y disfrutarlo y amar, amar la matemática, lo cual yo pensé que jamás iba a suceder, pero a partir de ahí después tuve muchos nueve y diez. Exacto, y después leíste la vuelta y que uno no es uno, o sea, para contradecir al profesor de la matemática. Pero bueno, conociendo un poquito de los números de Noel para comenzar así esta entrevista, quiero preguntarle, vamos con los números de tu vida, así que tú te lo sabes, más nadie se lo sabe. ¿Cuántos años de carrera artística? Se podría decir que a los 21 grabé con un grupo el primer disco que salió a la calle. Contemos de que sale un disco a la venta a la calle como el principio de la carrera. Correcto. Y se podría decir que son entonces de los 21 a los 37, son 16 años de carrera. Bien, bien. ¿Cuántos discos venía saber? Y vamos a contarlos, decir, bandera, los de la duos, solistas, bandas. Ok, son el de Chasoul, este que te decía, Citan las nubes. El primero como solista. Con Sin Bandera hubo como cinco o seis, una cosa así, incluyendo el de Hasta Ahora y Recooperatorio. Y ahora llevo dos de vuelta como solista, así que son unos diez discos. Sí, vamos bien, vamos muy bien. Ahora, ¿cuántas canciones en ese haber compuestas por ti? Uy, de salto. La última vez que chequeé, yo tengo mi editora que se llama Dexia Publishing, SADCB. Exacto. Y la última vez que chequeé había como tal vez doscientas y pico, trescientas canciones. Guau, guau. ¿Y cuántas descompuestas? Descompuestas como doscientas y pico. Ah, ok, ok, por si acaso. Ahora bien, ¿cuál ha sido la plaza más multitudinaria en que te has presentado con cuántas personas? He seguido la plaza con más personas. Recuerdo en la época Sin Bandera una feria en San Luis Potosí, México, que había como cincuenta y ocho mil personas. Fue una cosa muy, muy fuerte. Guau, guau. No veo la hora de contarte algún secreto. No veo la hora de explicarte quién soy yo. Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar. Si la vida nos juntó a los dos para crecer. Amor contigo yo quiero. Ahora, ¿qué edad tenías en tu primer amor? ¿La primera vez en el sexo o el amor? No, el amor, el amor. El amor, el amor realmente me enamoré por primera vez a los dieciocho. Dieciocho años. O sea, se sabe, el número perfecto. Sí, degusté sexualmente a los quince. Ok. No, el amor, aclaró. Era otra cosa, era calentura. Ahora bien, para terminar esta parte de las matemáticas, ¿cuántos países en una sola gira has visitado? ¿Cuántos países en una sola gira? Híjole. Pues yo calculo que 19, 20 países en una época fuerte de esa manera, pero ahora sigo haciendo giras de 17, 18 países, así que se mantiene bastante bien. Está el sueño de ir a España, que hay un montón de fans impresionantes. Hace mucho que no voy. Brasil, quiero regresar siempre. Bueno, un montón de países que quiero seguir haciendo. Ese disco, ¿le vieron? ¿Tiene algo de mexicano? Les dije, no eres argentino mexicanizado. Pero eso lo vamos a hablar en la próxima parte. Aquí en Escapote continuamos con Noel. Chágenes. Muy bien. ¿Y con Katy? Ferrer. Ok, amigos, aquí estamos en el set del video No Veo La Hora, con un director jovencísimo y talentosísimo que se llama Carlos López. Es increíble, yo estoy muy sorprendido con lo que han montado aquí. La dirección de arte es impresionante, los detalles, toda la idea detrás del video me encanta. El mensaje detrás de la canción No Veo La Hora es justamente eso, no veo la hora de poder vivir mi amor contigo. De salir a la calle sorpresivamente a tocar y documentar todo y ponerlo en el DVD del disco, etcétera, etcétera. Y me lo propuso a mí, me encantó la idea y le decimos, fue muy lindo. Acostumbrados a ofrecer a los lectores excelentes opciones de lectura, El Diario La Verdad lanza al mercado su nueva venta opcional en enciclopedias, grandes museos del mundo, una fascinante serie de 13 grandes enciclopedias temáticas que puedes adquirir cada tomo todos los martes por tan solo 20 bolívares más cupón o 25 bolívares sin cupón en todos nuestros puntos de ventas a nivel nacional. Y si lo deseas puedes contactar al servicio de suscripción a través de 0500 de la verdad para obtenerla completa en la comodidad de tu hogar y por un precio menor a lo ofrecido en el mercado. El Diario La Verdad siempre adelante compartiendo el sentir su leado.